Música Como vamos a bailar, que la pasa esta pata, guarda te invita y te invito que la orilla se va a bailar, pa' vos la escucha un taliente, no la seguiré bailando Todo el mundo va llorando, en la soledad brindando, todo el mundo va gritando, que bueno que está el pandango, que bueno que está el pandango, todo el mundo va gritando Como vamos a bailar, que la pasa esta pata, guarda te invito que la orilla se va a bailar, pa' vos la escucha un taliente, no la seguiré bailando Música 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 Música